Soy Vanessa Olmos y esto es... ¡Extreme Experience! Sí, es que no nos podíamos perder en el programa de hoy, como no, visitar las principales montañas de Asturias. Y qué mejor que una compañía súper especial, vamos. Todos conoceréis a Rosa Fernández, que fue la primera mujer que subió las siete cumbres más altas de los continentes. ¿Verdad, Rosa? Sí. ¿Qué tal? Cuéntame, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a vivir? Acabamos de despertarnos hace muy poquito, un bien tempranito, y vamos arriba. Es un día un poco especial, porque es que tenemos que tener un metro de nieve aquí y no tenemos, ya ves, lo que hay. Pero bueno, yo creo que a partir de 1.500 metros ya vamos a tener nieve. Y bueno, como estamos en pleno invierno, pues nos vamos a Peñacastil. Ah, que lo vemos ahí un poquito. Bueno, queda detrás, ¿no? Ahora mismo está iluminado. Sí, le queda esa montaña más que nada por las condiciones de la nieve que hay ahora mismo. Ajá. Porque hay carreteras que están cerradas, que no podemos acercarnos. Entonces, pues bueno, el acercamiento aquí es un poco más corto, ¿sí? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues yo creo que nos encontraremos en la parte alta, nos encontraremos nieve, nos encontraremos hielo, terreno mixto para salir a la cumbre. Sí. Pero bueno, una montaña asequible. Siempre salta montaña, siempre hay que tener mucho cuidado. Claro. Con el mejor material, ¿verdad? Sí. Que nos has equipado. Y con los mejores consejos, que vamos muy bien acompañados. Es de rosa. Y vamos, para mí es todo un lujazo empezar a subir las primeras montañas con esta compañía, ¿no? Es ideal. Y qué te voy a decir aquí, ¿qué vistas vamos a ver? Vamos a ver el naranjo de Bulmes, me decías, igual podemos verlo. Sí, sí. Vamos a tener, yo creo que una vista, vamos, bastante espectacular de lo que es el naranjo, de la cara a este, la cara sobre todo cara a este, cara a sur. Bueno, pues nada, no os lo perdáis que vamos a ir muchas experiencias y vamos a conocer más de cerca a Rosa en esta experiencia. Porque nos esperan no sé cuántas horas, ¿verdad? Sí, sí. Nos vemos ahora más adelante, disfrutar de las pistas. ¡Uf! ¡Cómo puesta! ¡Ten la ropa! Bueno Rosa, ahora ya que hemos llegado al sol, vamos a quitarnos un poco de ropa, ¿no? Yo sobre todo que llevo más capas, aquí me he puesto como una cebolla, la voy a empezar a sacar. Y nada, lo que hemos hecho, yo he podido ver un aperitivo, supongo, de lo que tú has llegado a vivir por ahí, ¿no? Es un pequeño aperitivo. Bueno, estas son montañas para disfrutar, como digo yo, aquí es donde realmente te lo pasas fenomenal. Bueno, de hecho lo vas a ver hoy, lo vas a vivir y vas a disfrutar un montón. Las montañas grandes, bueno, tienes días buenos, pero también hay días muy malos, que sufres, que pasas mal. Te iba a preguntar, ¿cuál es la más...? Y supongo que te han preguntado muchas veces, ¿no? Pero es pregunta obligada. ¿Dónde lo has pasado peor, digamos, no? De decir, incluso de llegar a pensar a lo mejor que tu vida corría peligro. Bueno, que mi vida corría peligro la única vez fue en Asturias. ¿En Asturias? Sí, sí, curioso. Un otro macizo que tenemos aquí en Asturias son las Uviñas. Fíjate. Una avalancha ahí que, bueno, bajamos 500 metros de una placa y sí, fue yo creo que lo peor. Pero así, montañas grandes, el Everest. A mí el Everest me quitó muchísimas horas de sueño. ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿Por qué? Un recuerdo tremendo. Fueron años, años pensando en esa montaña. Desde, pues fíjate, desde el año 99 hasta el 2005, que llegué a la cumbre, fíjate tú las vueltas que le di. O sea, que ha sido el gran reto cumplido, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Muy bien. Ánimo, chicas, y cuidado, porque hay que tener en cuenta que estamos en alta montaña. Ya vemos aquí, más cerquita, dónde tenemos que llegar, ¿verdad, Raza? Todavía nos queda un ratito, ¿no? Y bien, bien cuesta arriba. Madre mía, vamos, vamos. Vamos a ponernos en forma. Bueno, estamos ya en la nieve, hemos llegado a la nieve, va a unos, no sé, 1.500, 1.600 metros más o menos. Después de todo este tramo de piedra. Sí, 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 ya va a ser mucho más divertido. Ahí ya ves que hay nieve de polvo encima, pero debajo está dura, dura. Así es. Tenemos que colocarnos los crampones, ¿no? Tenemos que poner los crampones y, bueno, caminar con mucho cuidado y, sobre todo, prohibido caerse, ¿eh? Vale, sí, hemos subido bastante, no tenemos que bajar ese trozo que hemos subido. Vamos a subir intentando hacer el menor esfuerzo posible siempre, a postura que sea cómoda y que vaya segura, apoyando el mayor número posible de puntas. Hay que hacer caso siempre de los consejos de un profesional. Bien. ¿Qué dices, Rosa? Que hay que tener mucho cuidado de pasar al lado de la roca, ¿no? Sí, porque te puedes arrimar y cuando con el calor de la caliza se derrite, te hace agujero y debajo puedes eso, meterte ahí, colarte y va a ver luego cómo salimos, ¿eh? Rosa, qué vistas, ¿no? Impresionantes. Sí, tenemos un balcón aquí, vamos, vaya mirador, ¿eh? Con todo el macizo oriental ahí, la morra del Chugales, que es la montaña más alta, aquella que ves detrás, el canalón del Gierro, el Cortés, bueno, bueno, un lujazo. Las vistas que se obtienen haciendo travesía así de montaña es una de las razones seguro que engancha, ¿no? Claro. Con las que engancha, ¿no? Esto. ¿Por qué más? ¿Tú por qué lo definirías? ¿Qué es lo que te da? Algo tiene. ¿Algo tiene? Algo tiene que repetir y repetir y repetir, ¿no? Sí, pero mira que a veces lo pasamos mal, ¿eh? Por ahí, me cachas en la mar, que no vuelvo más. Y ahora comentábamos, Rosa, que se me abre la boca, que mostezo, eso, que sacaos de la altura, decías. Falta de oxígeno, digo yo, pues sí, es posible, sí. Es posible. Sí, si no estás acostumbrada así a estar a 2.000 metros, se nota, ¿eh? Pues nada, venga, vamos un poquito más para arriba. Sí, ¿no? Sí, vamos a la superpista de esquí, que esta zona es la que esquiamos todos los años, dos o tres veces. Ajá. Y ya desde allí, en el Colladito, nos queda muy poco para la cumbre. Ah, vale, venga, vamos, vamos. Vamos. Lo que hemos subido, ¿eh? No veas, Rosa. Este último tramito ya... Unas vistas impresionantes, por eso, como siempre, vale la pena subir a lo más alto. Y ahora, ¿nos queda un tramito más? Sí, estamos ya a 2.000 metros, la verdad es que ya has hecho un esfuerzo grande, grande. Ah, nos hemos tenido que volver a abrigar, es como pasar del verano al invierno en un momento. Totalmente, en cinco minutos te quedas helado. Sí. Estamos viendo, ya tenemos ahí el Urriello, el Naranjo de Bulnes, ahí tenemos la Pártida, el Neverón de Urriello, los Alvos, vamos. Último esfuerzo, chicas. Arriba esa vertical. Vamos a ver, Vanessa. ¡Que huele a cumbre! Esto ya nos huele a cumbre. Sí, 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 lo vamos a conseguir, ¿eh? Te has hecho una campeona. Bueno, el último paso, ya. ¡Guau! ¿Ya podemos dar el torero rosa? Lo damos, venga. ¡Extreme Experience! Con Rosa Fernández, aquí, en los picos de Europa, las Curias. Menuda es mi guau. Vaya balcón que tenemos, ¿eh? Mira, Peña Vieja. Bueno, tenemos aquí el Naranjo de Bulnes, que parece que lo cogemos con la mano, ¿eh? Es fascinante. Vamos, todo para hacerse una casa aquí arriba, hay que quedarse a vivir, ¿eh? Si no fueran las temperaturas. Sí, sí. A modo de bandera, Rosa, aquí tenemos el logo de Extreme Experience, ¿eh? Ok, cumbre. Primera cumbre de 2.400 y poco, ¿no? Y mucho, con 2.400 y mucho. Una invernal, ¿eh? Además, tu primera invernal en picos de Europa, que eso no se dice tan fácil, ¿eh? No, yo te quiero felicitar porque lo has hecho, bueno, muy, muy bien, de verdad. ¡Guau! Gracias.